Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2635 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontech para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Sigue recibiendo en abril una doble oportunidad de ganar. Compra tu billete o fracción desde nuestra página web y descubre si eres el feliz ganador de premios adicionales. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 9537 de la serie 068. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 9537 de la serie 068. Felicitaciones a los ganadores. Recuerde consultar estos resultados con su loterio de confianza a través de nuestras redes sociales o síganos en la página web www.loteriadebogotá.com.